Estanislao Gutiérrez Cervantes, titular de transporte en la Sierra de la Huasteca de Hidalgo, indicó que detuvieron a un operador de taxi por conducir, supuestamente, bajo los efectos del alcohol. Agregó que la dependencia impuso al conductor una multa de 20 mil pesos y que, además, retuvieron su unidad. ¿Te sientes seguro en el transporte público de Hidalgo? Durante el 2017, el promedio de hogares hidalguenses que contaban con acceso a Internet fue del 30%. Hidalgo, junto con Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Chiapas, fue de las entidades que el año anterior reportaron el menor porcentaje de hogares con bajo acceso a Internet. ¿Cuentas con Internet en casa? La organización Greenpeace en Hidalgo pidió que se investigue a fondo el origen del incendio que inició el sábado pasado en la Estación de Transferencia del Mineral de la Reforma. Además, solicitó a una reunión con Benjamín Enrico Moreno, titular de la semana, para abordar el tema. ¿Le harán caso a este organismo internacional?